Hola marineros, en el video de hoy vamos a sumergirnos en las tácticas y estrategias esenciales para dominar el arte de jugar con destructores en el World of Warships. Hemos preparado una guía completa y proporcionaremos los mejores consejos para maximizar el potencial de estas ágiles y furtivas embarcaciones en el World of Warships. Ya seas un jugador veterano buscando mejorar tu conocimiento o un novato interesado en descubrir cosas nuevas, este video es para ti. Por lo tanto, asegúrate de dejar tu like para apoyar nuestro proyecto y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. En el World of Warships, los destructores se pueden dividir en dos tipos principales, aquellos centrados en la artillería y aquellos centrados en los torpedos. Cada uno de estos tipos tiene sus propias ventajas y diferencias distintivas, lo que influencia la forma en que juegas con estas embarcaciones. Vamos a explorar estas dos categorías y entender que las hace únicas. Y si sueñas con comandar los navíos más poderosos del mundo, incluidos aquellos operados por América Latina, en épicas batallas, el momento es ahora. Tengo un enlace lleno de premios para nuevos jugadores o jugadores antiguos que regresan al juego, incluyendo uno de los lanzamientos más recientes, el La Argentina. Este barco pertenece a la exclusiva línea panamericana de barcos investigables de World of Warships. Además de él, también recibirás otros dos barcos, el acorazado Wyoming y el destructor Wakatake, un millón de créditos, 300 doblones y 7 días de cuenta premium. Todo lo que necesitas hacer es registrarte ahora mismo en el enlace de la descripción. Destructores centrados en artillería. Estos destructores son conocidos por tener cañones principales más poderosos y efectivos en combates a corta distancia. Tienen una tasa de fuego más rápida y un mayor alcance en comparación con sus contrapartes centrados en torpedos. Sus ventajas incluyen. Combate. Cercano. Los destructores centrados en artillería son excelentes en combates a corta distancia. Sus cañones de recarga rápida pueden infligir daños significativos a los barcos enemigos que se acercan demasiado. Flexibilidad. Estos destructores pueden adaptarse a diferentes situaciones de combate. Su artillería eficaz les permite enfrentar amenazas aéreas y enfrentarse a otros barcos con mayor confianza. Disuasión. La presencia de cañones eficientes puede disuadir a los destructores enemigos de acercarse, ya que el combate cuerpo a cuerpo puede ser arriesgado para ellos. Destructores centrados en torpedos. Estos destructores tienen un enfoque más sigiloso y estratégico. Son especialistas en ataques de torpedos sorpresa, apuntando a causar daños masivos a los barcos enemigos antes de que tengan la oportunidad de reaccionar. Sus ventajas incluyen. Sigilo. Estos destructores tienen una baja detección, lo que les permite acercarse sigilosamente a los enemigos antes de lanzar sus torpedos. Esto los hace formidables en ataques sorpresa. Ataques devastadores. Los torpedos lanzados por estos destructores son extremadamente poderosos y tienen el potencial de hundir barcos enemigos en un solo ataque exitoso. Control del mapa. Al controlar áreas del mapa con cobertura de islas y obstáculos, estos destructores pueden crear zonas peligrosas para los enemigos, limitando sus opciones de movimiento. Diferencias y estrategias. La principal diferencia entre estos dos tipos de destructores es el estilo de juego. Los destructores centrados en artillería son más adecuados para jugadores que prefieren combates más directos, respondiendo a amenazas enemigas y apoyando a sus aliados con un fuego de cañón efectivo. Por otro lado, los destructores centrados en torpedos son ideales para jugadores que les gusta planificar ataques sorpresa, explotando la sigilosidad y la táctica para causar daños sustanciales a los enemigos antes de desaparecer nuevamente en la niebla. La elección entre estos dos tipos de destructores depende de tu estilo de juego preferido. Ambos tienen un papel importante en el equipo y pueden ser altamente efectivos cuando se juegan correctamente. Recuerda que la sigilosidad y el conocimiento del mapa son esenciales para los destructores centrados en torpedos, mientras que la agilidad y la capacidad de respuesta son cruciales para los destructores centrados en artillería. Experimenta ambos estilos para descubrir cuál se alinea mejor con tu enfoque táctico y estratégico en el World of Warships. Roles y estrategias de los destructores. Al jugar con destructores, ya sean de cualquier tipo, necesitarás cumplir un cierto rol en el campo de batalla. Como mencionamos anteriormente, los destructores son conocidos por su sigilosidad, velocidad y habilidad para lanzar ataques de torpedos devastadores. Con esto en mente, exploraremos los roles principales de cualquier destructor en el World of Warships. Reconocimiento. Debido a su sigilosidad, los destructores son excelentes para explorar flancos y detectar enemigos. Utiliza esta ventaja para proporcionar información crucial a tu equipo sobre los movimientos enemigos. Ataques. Sorpresa. La característica más icónica de los destructores es la capacidad de lanzar torpedos. Acércate sigilosamente a los barcos enemigos y desencadena ataques de torpedos cuando estén desprevenidos, causando un daño masivo. Incluso los destructores centrados en artillería tienen torpedos poderosos, y estos no deben ser pasados por alto. Casa de acorazados. Los destructores son ideales para cazar acorazados enemigos. Gracias a sus características de sigilosidad y a los torpedos que acabamos de conocer, pueden lanzar ataques devastadores donde la probabilidad de impacto es alta. Estos ataques pueden cambiar el rumbo de una batalla. Captura de áreas clave. Otra misión muy importante de los destructores es capturar áreas clave en el mapa. Gracias a su tamaño pequeño, alta movilidad y cortina de humo que les permite realizar capturas de áreas clave con mayor seguridad. Sin embargo, ten en cuenta que otros destructores enemigos pueden intentar la misma estrategia y detectarte. Y por supuesto, los cruceros, que son peligrosos debido a sus radares que les garantizan la visión de barcos ocultos detrás de islas o cortinas de humo, incluso a largas distancias. Por lo tanto, siempre ten en mente una ruta de escape y minimiza los daños en caso de un combate directo. Estrategias para el combate. Mantente fuera del rango de detección de los enemigos y utiliza islas y obstáculos para cubrir tus movimientos. Cuanto más cerca puedas acercarte al enemigo sin ser detectado, más efectivo será tu ataque con torpedos. Si eres un destructor de artillería con acceso a un generador de humo, úsalo para ocultar tu posición y disparar sin ser detectado. La sigilosidad es tu mayor ventaja. Úsala para detectar enemigos sin ser detectado y para elegir los momentos adecuados para atacar. No tengas prisa. Esperar el momento adecuado para atacar puede resultar en ataques más devastadores. Planifica la trayectoria de tus torpedos con antelación. Anticipa los movimientos del enemigo e intenta predecir dónde estará cuando tus torpedos alcancen el objetivo. Recuerda que los torpedos tienen un tiempo de viaje. Mantén un ojo en los destructores enemigos. Si detectas torpedos enemigos en tu dirección, utiliza maniobras evasivas para evitar los torpedos. Habilidades de comandantes y mejoras. Las habilidades de comandantes y mejoras desempeñan un papel fundamental en el rendimiento de cualquier barco en el World of Warships y con los destructores no podría ser diferente. Hoy en día, el juego ofrece una herramienta que ayuda en esta elección. Cuando estés usando un barco en particular y vayas a equiparlo con mejoras, considera aquellas marcadas con un símbolo amarillo en forma de triángulo. Por lo general, estas son las mejores elecciones para tu barco. Lo mismo se aplica cuando elijas habilidades de comandantes. Por supuesto, puedes personalizar y equipar habilidades y mejoras de acuerdo con tus gustos personales. Después de todo, la construcción final debe reflejar tu estilo de juego y preferencias. Jugar con destructores requiere paciencia, planificación y un toque de astucia. Tu sigilosidad y capacidad para lanzar ataques sorpresa pueden ser decisivos en cualquier batalla. Mantente oculto. Elige sabiamente tus momentos de ataque y nunca subestimes el poder de un ataque de torpedos bien ejecutado. Con los consejos, habilidades de comandantes y mejoras adecuadas, puedes convertirte en una fuerza temible en los mares, capaz de cambiar el rumbo de las batallas con tu enfoque sigiloso y estratégico. Hoy me despido aquí, y los veo en los mares o en el próximo video. Hasta luego marineros.